Yo conozco personas que con 12 mil pesos ahorraban mil. Y tú dices, cóntale, pero es que mil no es tanto. Quizás para esta persona que no tiene tantas grandes responsabilidades y quizás tiene, vamos a hacerlo realista, tiene un año que vale 700, 800 o mil dólares, si tú pones estos 200 dólares en un año completo y tú tienes un celular de mil, quizás eso no te represente nada. Y eso es verdad. Ahora, ¿qué te estás haciendo? Te estás creando un hábito del ahorro. A muchísimas personas le ha pasado que vienen donde mí. Y, oye, con una muy buena idea de negocio. Lo necesito, un millón de pesos. ¿Y cuánto dinero tú tienes? No, tengo un millón en deuda ahora mismo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Me parece una muy buena idea financieramente. Si esto se da, puede ser un muy buen negocio, pero esa persona no tiene el dinero. Esto es un tema de hábitos. Sí, con el salario.